¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las crónicas de Juancho. Empezamos este video con la crónica de OneFootball. Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte. Además, es totalmente gratis y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional. Está disponible para Android y para IELTS. Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video. Porque los crack del fútbol utilizan OneFootball. Bueno amigos, vamos a hablar un poquito de la regularidad del Deportivo Cali. Antes de eso voy a tomarme un sorbito de esto porque tengo la garganta bastante seca. ¿Qué piensan ustedes del Deportivo Cali? Un equipo que ha jugado bien al fútbol en algunos partidos. Lo vimos nosotros en Neymah jugando un excelente partido. Y lastimosamente por la irregularidad se termina empatando ese compromiso. Nos empatan el marcador 2x2. Un Deportivo Cali que juega bien al fútbol. Pero le falta una pizquita de algo. Esa pizquita de algo se llama regularidad señores. Es que el Deportivo Cali te ilusiona. El Deportivo Cali te muestra una cosa y luego te muestra otra. Y ahí es donde yo me pregunto. Es que hay jugadores que tienen calidad. Hay jugadores que están comprometidos. Ese primer tiempo que se juega ante el conjunto de los millonarios el día sábado. Fue un primer tiempo donde el Deportivo Cali lo tenía que haber ganado 2 o 3 a 0. Un segundo tiempo donde el técnico Jorge Luis Pinto le lee perfectamente la estructura al técnico Lucas Pusineri. Ese muchacho Mateo Puertas dos veces en la primera parte le intentaron entrar por aquel costado. El técnico Jorge Luis Pinto ordena a sus jugadores ataquen por ese costado. Y el único que no lo vio fue el técnico Lucas Pusineri. Empatan el partido, nos ganan el compromiso. ¿Y qué decimos nosotros? No es que el Deportivo Cali perdió pero jugó bien, Juancho. Felicitémoslo, aplaudámoslo. No, señores. Dejemos la mediocridad. Tú no puedes ser ni frío ni caliente. Porque seas tibio. Y a los tibios los vomitan de la boca. Tienes que ser o caliente o tienes que ser frío. Y este Deportivo Cali se ha vuelto un equipo tibio. Se ha vuelto un equipo conformista. Se ha vuelto un equipo que por momentos muestra una cosa y te desilusiona. A mí este Deportivo Cali no me sirve que gane 3, 4 partiditos. Me sirve de que tenga una regularidad. De que muestre un patrón de fútbol bien establecido. Un Deportivo Cali sin agallas, señores. ¿Usted cree que yo como futbolista me voy a dejar sacar un partido luego de haber tenido tan buen primer tiempo? Pero no es solo de ahora. La final con Atlético Nacional. El primer partido, un partidazo. Lo teníamos que haber ganado por ahí 3 o 4 a 0. Pero sí, fuimos al estadio Atanasio Girardot y perdimos el campeonato. Ante Atlético Bucaramanga. La irregularidad nos eliminó también. En aquella ocasión teníamos fútbol de sobra. Mayer Candelo, Fabián Zambuesa, Roa, entre otros. Un Deportivo Cali que se está caracterizando por todos los años hacer lo mismo. Y es que haga de cuenta estar viendo torneos anteriores. Usted me dirá, Juancho, pero se tienen más puntos esta vez. El equipo está jugando a algo. Sí, pero con esa incursión de muchachitos, en el Deportivo Cali no se va a construir nada serio nunca. Un equipo que tiene que concentrarse en construir una columna vertebral. No puedes estar vos cambiando de la noche a la mañana la defensa en la parte de atrás. Ok, que hay que darle descanso. Que hay que probarlos. Pero para eso está la Copa Águila. Para que comiences a rotar los jugadores. Para que comiences a mostrar cosas diferentes en los entrenamientos. Pero no puedes meter a un muchachito como por ejemplo el pelado Arroyo a que te define un compromiso anti-antrético nacional. Porque si no vamos a ver la mediocridad del equipo. Un buen primer tiempo y un segundo tiempo fatal. Y ya van dos partidos ante dos equipos que muy seguramente el Deportivo Cali se va a encontrar en los cuadrangulares. Entonces, es aquí donde yo quiero pedirle al técnico Lucas Fusineri. Por favor despiértese. Por favor en el entretiempo. Si va ganando el partido, ataque. Persista. No desista como dice Eduardo Luis. Porque es que el Deportivo Cali entra en una zona de compor. Y es bastante difícil sacarlo luego de que va ganando. Y cuando un equipo te propone y te lee el partido tácticamente. Nos termina ganando. Ojalá esta mediocridad en el Deportivo Cali de irregularidad termine. Porque la verdad me tiene bastante mamado este temita. Querido amigo, si usted está de acuerdo conmigo. Regáleme un like. Déjeme un comentario. Si no le gusta, pues no vea mis videos. ¿Qué más le voy a decir? No siendo mal le digo. Hasta la próxima.